Y vamos a hablar de subsidios a transporte. Hay toda una pelea entre provincia y nación, Cava, nación. ¿Qué es transporte nacional? ¿Qué es provincial? ¿Qué es de Cava? Es un bolón que el tema es que el que pierde es el que viaja en transporte público, Nasa. Sí, totalmente, ¿cómo andan? Gaseo y Tuni, es la realidad, ¿no? Porque la verdad es que... No se escucha. Voy con Tuni, entonces, vamos. Bueno, como explicaba Nazarena ayer, el gobierno nacional le quita el subsidio al transporte que circula solo en Cava y solo en provincia de Buenos Aires. Se lo mantienen a los que pasan de provincia de Buenos Aires a Cava. O sea, el que tome el transporte, pone de un barrio a la estación, para después tomar el tren, y después tomar un colectivo que es de Cava, ¿cuánto llegaría a pagar? Y ahora 642 pesos, más o menos, se calcula. Es decir, pasaría de 3.70 a 6.42, ¿cierto, Nasa? Bueno, a ver. Lo de Cava estamos hablando. En la ciudad de Buenos Aires. Sí, la realidad es que, sea como sea, va a ser más complicado viajar, esto es así. Hoy en día está pasando que hay gente que, entre lo que gana, que gana poco, y lo que tiene que gastar en viáticos, no le termina siendo redituable el hecho de tener que salir a laburar. Perdes plata o empatás. Sucede. Al primer trimestre de este año, ya sin estos aumentos previstos, un trabajador informal estaba gastando en torno al 33% de sus ingresos solamente para viajar. Pero pará, hablamos por ahí. No te digo si el tipo trabaja, ponele 10 de la mañana a 6 de la tarde y tiene que comer. Y tiene que comer, además. O sea, estamos hablando de un gasto de, sería el 40 y pico por ciento. Sí, sí. Comiendo empanadas en la calle, por qué día, ¿no? Sí, o qué sé yo, los que sabemos un poco de más o menos qué pasa, tener situaciones difíciles, digamos, un alfajor, algún jugo en el kiosco, cualquier cosa. Sí, te lo bancás. Esa sí. Pero la realidad es que uno le pregunta, por ejemplo, a ETA, que es la cámara, una de las cámaras representantes de los colectiveros, y te dicen, la verdad es que si Ciudad sostiene el porcentaje de subsidios que aplica sobre el boleto, no lo aumenta, sencillamente lo sostiene. Y Nación se retira de eso, el boleto tendría que estar en torno a los 800 pesos. Ahora, Nación ya anunció que se va a retirar. Nación ya anunció que se va a retirar. Se retira de lo que se llama el boleto integrado. Sí, en la provincia. En la provincia y en la capital. Y en la capital, pero la capital le deja de subsidiar todo directamente. Sí. El boleto y el sistema de boleto integrado. Hoy la provincia, se supone que problemas con el boleto no tendría por qué tener, porque ya, digamos, la provincia ya sostiene el boleto. El tema es el boleto integrado. Integrado, claro. Que por una cuestión presupuestaria, el otro día le preguntaba a Don Ofres, que son algo así como 7 mil millones de pesos que tendría que poner la provincia, que igualmente te dicen, aunque querramos, hay una cuestión de operatividad y de marco jurídico que hace que no sea nuestra responsabilidad poner ese dinero. Atención que es fin de mes y también va a haber problemas para pagarle a los colectiveros. Va a haber conflicto. Es decir, prepárense la semana que viene para una semana de conflicto. Es que es lo que dicen las cámaras. Las cámaras hablan de lockout ya. Sí, las cámaras hablan de lockout por dos cuestiones. Primero, porque dicen, si acá se retiene el sistema de subsidios, no está la plata para pagarle el sueldo a los colectiveros, no se sabe exactamente cuánto va a salir el boleto, porque tampoco nos reconocen una estructura de costos real, y además nosotros tenemos que cambiar las máquinas y tampoco nos dan la plata para eso, porque no nos reconocen la estructura de costos. Entonces, hay una serie de cuestiones que nos hacen pensar, a partir de lo que las propias cámaras advierten, sacaron un comunicado diciendo, peligra la continuidad del servicio público en el AMBA a partir de septiembre, que nos hacen pensar justamente que a partir del 1 de septiembre podemos llegar a tener un lockout sin bondis en el área metropolitana de Buenos Aires, y no hay definiciones ni de la nación, ni de la provincia, ni de la ciudad. Está todo muy en veremos. Cada uno tiene sus argumentos para decir, la plata no está y no la voy a poner, pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que pasa con el ciudadano? Primero, para saber si tiene colectivos, y segundo, para saber cuánto tiene que pagar. No, el problema es que me parece que el Estado no está pensando en ningún momento en el ciudadano común. El problema es ese. Porque cuando vos ves, por ejemplo, vos imagínate, mandás a tu hijo a una universidad, el costo de transporte, el tuyo más el de tu hijo, más los libros, más todo, hoy es inviable. Hoy sí, sí, es muy difícil. Es impagable. Es muy difícil. Y en lugares donde no hay facultad estatal, todavía es mucho más difícil, porque son solamente privadas, que aumentan todos los meses. Está muy difícil porque además no hay negociación. Solo, por lo que me cuentan, hay una negociación entre el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires, pero nada más. Eso es lo que está en este momento y faltan tres días para el fin de mes.